Bueno, bueno, chavales, aquí mi azorografía en Minecraft y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo de... Eh... Tower Defender Con el gatillo de la mente 7 Hola Y con Josu Mark Hola a todos Vamos a por ello Caemos Oh, este mapa me ha gustado mucho Hola Oye, hola Porque tengo este salto, pero bueno ¿Qué pasa? Cuidado que voy Te has cogido el de Rabbid entonces, ¿no? Sí, sí Este se salta mucho Y se la puede liar a más de uno Vaya, me han tirado Van para allá Somos el verde, hemos dicho, ¿no? Sí, o el green, el Grinch El Grinch ¿Habéis ido al medio? Pues venga Pero bueno, encima que te voy a hacer el pasillo Mierda ¿Que no lo habéis terminado? No, no No, no No, no No tenemos nada, ¿eh? Sí, tenemos uno El poa lo rojo Y nos la están quitando Ah, me ha muerto Dios Me han vapuleado ¿Vapuleado? Hasta yo creo que hay que ir al medio ¿Alguien me ha ido al medio? Eh, estoy llevando Puma, que guanta le he dado Venga, quédate ¿Soy yo? ¿Soy yo? No, digo el otro Lo habíamos enamorado ¿Qué ha pasado? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Cuál es el red tiene el medio? ¿Tiene el medio el red? Voy pa' allá Tengo aquí pa' allá Venga, voy yo también Dios Venga, esta también es nuestra Tío, guantanas han quitado ya Si llevamos dos, ¿no? El medio, ¿veis al medio? ¿Dónde está el medio? Tío, aquí, estamos aquí ¿Este? ¿Este es el medio? Yo creo que sí Sí, me parece que sí Y me acabo de matar Dios ¿Cuál es el camino más rápido para ir a la medida? ¿Cuál es? ¿Por dónde antes? Hay que conseguir esta Tenemos que... ¿Me paro yo si quieres? O bueno, te paras tú Me paro, me paro yo Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cómo va el red? Ya gana Sí, sí, sí El red ha ido muy bien Mierda, me ha ido Que ha tenido el centro de gramos Sí Buenas noches Y nos llaman Bueno, chavales Vamos a la próxima No ¿Sí? Ya Ya estamos para la próxima Aguaje, ahí descendiendo Bueno, sí Catota ¿Catota? Ah, vale Es que habéis hecho la pasarela Han hecho la pasarela Por arriba, tío ¿Por qué la has hecho por arriba? Aquí lo que hay que hacer Es conquistar el medio Y os me hinchan Hinchada Hinchada Sí, sí Pero quizás estabas tú solo Cara a pie Puedo venir Puedo venir Eh, está complicado Puedo ir yo al medio Pero voy por uno de los laterales Yo voy contigo Ahí va No más Eso es como me asustas, tío Le da un crítico a uno Y lo mato Por... Gracias Vaya, me ha dado un cabezazo No voy a escobarde Vamos a lo dar por él Vale Un verde por aquí Que me revienta Que me revienta Un verde por allá Me ha reventado, tío También quiero Yo reviento Vale Al menos le he quitado Los green Es que, tío Como lo ponen las cosas Tan arriba Pues, claro Cuanto vas a caerte Pues Pegas El leñazo, padre El green está macho A tope Pero porque está en el medio Ahí va Ahí tenemos Tío, llamado a otro green Hay pocos Vaya, hay pocos Dios, Dios Ahí va, pelea Pelea Me están lanzando Instant health Oh Instant health Eh, eh, Manolo Manolo Ah, no, no Se va majando Perdemos, eh Vaya, que se la quitamos Vaya, que sí, perdemos Sí Ahí va, pero brutal Hasta luego Adiós Paz Buenas noches Adiós Yo siempre que caigo Le pongo la espada Así Con el tiro derecho Para qué Para morir Agustin Agustin A ver, voy a ganar el green Enhorabuena al green Venga, venga Viva, 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 viva Que estás Haciendo amigo Con el perro Ese, la piña Sí Pues nada, chavos Espero que os haya gustado Dadle like Favoritos Compartiendo el vídeo Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Más 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 Más